Este hombre comienza a construir la piscina de su casa y lo que descubre le hizo millonario. Bastian era un hombre francés que había perdido recientemente a su padre y como hijo único heredó su antigua casa. La casa estaba en una bonita zona de Francia, pero era demasiado vieja por lo que decidió venderla y comprarse una casa más grande y cómoda para él. En una zona tranquila y alejada de la ciudad, Bastian comenzó a construir una piscina y nunca se imaginaría que eso lo haría millonario. Los trabajadores comenzaron con la excavación del hueco de la piscina y encontraron algo muy extraño. Había un gran bloque de cemento que impedía seguir excavando, pero Bastian muy intrigado decidió seguir el mismo cavando alrededor del bloque de cemento para ver de qué se trataba y lo que encontró cambió su vida para siempre. Descúbrelo en la segunda parte. Este hombre comienza a construir la piscina de su casa y lo que descubre le hizo millonario parte 2. Bastian intrigado se pasó día y noche cavando alrededor del bloque de cemento para descubrir qué secreto se esconde bajo su jardín. Bastian estaba ya agotado de cavar, pero se da cuenta que había algo de hierro bajo su pala. Se trataba de una puerta, muy sorprendido por el hallazgo. Abrió la puerta y lo que descubre lo dejó sin palabras. Bastian bajó unas escaleras de caracol que lo llevaba a un gran pasillo. Estaba muy nervioso y emocionado por su descubrimiento. Y en el final del largo pasillo había otra gran puerta de hierro que llevaba a un búnker muy antiguo. Lleno de provisiones, equipo de supervivencias y artilugios de mucho valor, Bastian no podía creer lo que estaba bajo su jardín. Terminó vendiendo piezas muy valiosas y se hizo millonario.